Benjamín López, ¿te ha sorprendido el adelanto electoral en Castilla y León? Porque alguno sí que le ha pillado, como se decía antes, sin papel. Bueno, verás, lo único que me ha sorprendido, entre comillas sorprendido, era la fecha. Lo único que había que poner era fecha a este proceso electoral porque el adelanto electoral estaba absolutamente cantado desde hace tiempo. El que siga un poco la política de Castilla y León, yo creo que lo sabe, por la sencilla razón de que en el PP de Castilla y León tienen conocimiento y convencimiento, sobre todo, de que Tudanka, el líder socialista, tiene atado ya el tema de la moción de censura contra las fugas de Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que no puede volver a presentar una moción de censura hasta marzo, si no me equivoco, que es cuando se cumplía un año de la anterior que perdió el Partido Socialista. Por lo tanto, Mañueco sabía que si esperaba mucho tiempo, le iban a colocar una moción de censura que le iba a echar del poder porque las cuentas parece ser que al Partido Socialista le salen. De ahí que Mañueco estuviera buscando el momento, la forma de explicarle a los ciudadanos que había que convocar elecciones. Y bueno, ¿y las encuestas son favorables al PP? ¿Renueva Mañueco? Sí, muy favorables. ¿Pero con mayoría absoluta o va a necesitar a Vox? Vamos a ver, yo tengo conocimiento de alguna encuesta que maneja la propia Junta. Rozan la mayoría absoluta, pero no la consiguen. Van a necesitar a Vox a día de hoy con la foto fija de hoy. Luego habrá que ver cómo sienta allí el adelanto electoral, qué opinan los ciudadanos, quién convence a unos u otros de la necesidad o no de ese adelanto electoral. Hay que ver la reacción de Igea, que ha montado en cólera. Bueno, también de forma... Igea era el primero que esperaba, yo creo, todo esto, aunque es verdad que no es plato de buen gusto porque Ciudadanos sale muy mal parado en esas encuestas. Prácticamente desaparece, ¿no? Y Vox, bueno, prácticamente no, desaparece. Y Vox sí tendría una representación y sería necesario para la formación de gobierno a día de hoy, ¿no? Eso es así ahora mismo lo que dicen las encuestas en Castilla y León, de las que yo tengo conocimiento. ¿Lo ocurrido en Castilla y León es un preludio de lo que va a pasar en otras regiones, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Valencia o Baleares? Podría serlo, ¿no? Pero yo tampoco lo veo así como una relación causa-efecto inmediata, ¿no? Habrá que ver cómo le sale la jugada al Partido Popular en Castilla y León. A priori, bien, pero las elecciones las carga el diablo. Esto no son matemáticas. Dos más dos en política nos suman cuatro. Y habrá que ver si esto sale bien o mal. Si sale bien, es posible que vean como un elemento doble, ¿no? Para el Partido Popular. Por un lado, quitarse a Ciudadanos de la oposición, porque allí donde se convocan las elecciones prácticamente el Partido Naranja vaya desapareciendo, a mi juicio. Y luego debilitar el poder de Sánchez, ¿no? Y dar la sensación a la opinión pública de que el Partido Popular crece, gana poder, etcétera, etcétera. Sería una forma de debilitar a Pedro Sánchez. O sea, que puede ser, pero habrá que ver este resultado, ¿eh? Que, como digo, las elecciones las carga el diablo. Bueno, hablando del poder de Sánchez, hoy sale el diario ABC con un sondeo grande de Gaz3 en el que dice que se consolida, se solidifica la mayoría del centro-derecha en España. Por encima de los 177 escaños, 178 incluso más, y el PSOE siempre por debajo de los 100. ¿Tú crees que está la partida ya decidida? ¿Que a Casado le basta esperar para entrar en Moncloa? Bueno, verás, esa era la estrategia de Rajoy casi siempre, ¿no? Meter un poco la cabeza bajo tierra y esperar, ¿no? Pero es arriesgado, ¿no? Yo creo que del líder de la oposición se espera también una actitud activa, ¿no? Sobre todo porque los ciudadanos tienen muchas demandas que satisfacer, tienen muchas cuestiones pendientes con este gobierno y la oposición debería dar una alternativa. Es posible que le baste con esperar, pero se ha arriesgado también. Además, desde el punto de vista de la lectura interna del propio PP, esperar puede significar que Vox te vaya arañando votos, ¿no? De hecho, sube, ¿eh? Sí, por eso te digo. En el sondeo de GAS3 yo creo que es la primera vez que se acerca de verdad a los 60 escaños en el conjunto de España Vox. Y teniendo en cuenta que las encuestas normalmente minusvaloran a Vox. Luego los resultados electorales suelen ser mejores que lo que dicen las encuestas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay una cosa en todo caso clara, que es que si el Partido Popular quiere gobernar lo va a tener que hacer con Vox. No queda otra. Y además, a mí particularmente no me parece mala noticia, ¿no? Ponerse una pinza en la nariz, poner carita de asco, etcétera, yo creo que es contraproducente porque es mayor sangría de votos. Yo creo que son dos partidos que en lo esencial defienden muchas cosas iguales y que deberían ver más la necesidad de echar a Sánchez que sus cuitas internas o sus parcelas de poder. Pero bueno, es mi opinión, claro. Oye, Sánchez, ¿alguna facilidad? No sé si viste ayer su aparición televisiva, si prestaste atención a su nuevo viaje en el Falcon que pagamos todos, pero de verdad no se corta un pelo, ¿eh? Bueno, lo de Sánchez es tremendo, ¿no? O sea, vamos a ver, las encuestas dan unos resultados porque la acción del gobierno es pésima. La acción del gobierno es pésima, a pesar de tener a buena parte de los medios de comunicación a su favor, no decir casi a todos, ¿no? A su favor va cayendo en las encuestas de forma ineludible porque la propaganda llega en un momento dado que ya no alcanza, ¿no? Es un gobierno que está absolutamente perdido, que no quiere asumir responsabilidades, que no sabe qué hacer, que va dando palos de ciego, la propaganda no le alcanza y el debilitamiento es tremendo, ¿no? Y el mensaje que lanza la opinión pública de ayer, oiga, si es urgente, el mismo sábado por la tarde, por videoconferencia, se pueden reunir o por la mañana, no hay que esperar más, es así de fácil. Y si no es urgente, no alarme, es dar palos de ciego. Está absolutamente perdido para mí, desorientado, y ya te digo que intenta vivir de la propaganda, pero es complicado, ¿no? Porque los ciudadanos, pues no son tontos, o no todos son tontos.